El pelotazo de Aranda, Aranda levantó sobre la izquierda para Sández, Sández la para con el pecho, ataca Boca sobre el final de la primera etapa. Rasante metió el toque al medio para Molinas, Molinas levantó la pared con Sández, Sández va contra Castro, la toca atrás para Molina, Molinas y la descarga para Villa. Villa combina con Medina, le pica por afuera a Figal, desprende para Figal, Figal acompañado por Ceballos, adelanta Figal, levanta la cabeza y el centro, la sacó con una mano, Marinelli, Villa tiró, Benedetto, gol, gol de Boca, gol. Gol, gol, gol de Boca, Darío, Benedetto, el rey, gol, el remate fuerte y al medio de Villa, la tocó Benedetto al arco, arco que da la venida del Libertador, un pase a la red, Boca le está ganando a Tigre sobre el final del primer tiempo, 44 minutos y medio, Boca anda con paso ganador y aunque ya esté clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga, le está ganando a Tigre 1 a 0, Darío Benedetto, cuando no, Boca es una novela de Andrés Rivera, los vencedores no dudan. No tiene Zabala, Zabala que descarga hacia atrás, aparece en escena en el fondo, la pisó y se equivocó Salomón, se la robaron, va, 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 el tango, el toque al medio, Vázquez, gol, 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 gol de Boca, gol de Boca, recién ingresó y ya la mandó a guardar. Luis Vázquez, el santafesino de recreo, la perdieron en la salida, la presión del Toto Salvio, entraba por el sector izquierdo, el toque al medio, todo Boca, fue a presionar el Toto Salvio, Medina, Sebaso, el toque al medio para Vázquez, la definición, Boca le gana a Tigre 2 a 0, 20 minutos del segundo tiempo en victoria, la victoria es de Boca, se fue un goleador, entró otro, el primero de Benedetto, que ya no está en el terreno, el segundo, el segundo de Luis Vázquez, Boca 2, Tigre 0.